Y este ritmo es para, y este ritmo es para, y este ritmo es para, ¿para qué? Y este ritmo es para, pa' gozar. Muy buenas tardes a todos los seguidores de La Nota al Minuto. Me encuentro en este momento con el maestro Fruco, que nos visita aquí en la ciudad de Bogotá y con Zafarrancho. Entonces vamos a comenzar aquí con el maestro Fruco. Maestro ya más de 54 años haciendo música. Esos comienzos con los Corraleros del Mahagual. Háblenos un poco de ese comienzo aquí, regalándonos tanta música a los colombianos. Bueno, para mí ha sido una plataforma de éxito desde niño tocar con la mejor orquesta del país, que fueron los Corraleros del Mahagual, o que son los Corraleros del Mahagual. Y luego hemos desarrollado de manifiesto una misión antropológica por la música colombiana. Y hoy estamos felices de poder traer a todos ustedes la música de Zafarrancho con Fruco. Bueno, por este lado nos encontramos con Zafarrancho. David Gómez, vocalista de esta agrupación que está sonando muy fuerte aquí en Colombia. Estamos felices, además de hacer música, que es lo que nos encanta poder compartir con las leyendas que han hecho historia y que dejan un legado de la música tropical, que es la esencia de Zafarrancho. Zafarrancho, en este caso como el maestro Fruco. Entonces estamos felices, hay lanzamiento y se llama Este Ritmo es Para. Bueno, ¿otro de los integrantes de Zafarrancho, nombre? Bueno, mi nombre es Nelsinho Velázquez y soy productor musical, el arreglista del tema Este Ritmo es Para, que es lo que estamos lanzando junto al maestro Fruco, que para mí es un placer trabajar al lado de una leyenda de la salsa y Zafarrancho. Bueno, maestro, háblenos un poco de esta unión, de esta combinación con Zafarrancho, de este dueto, si se puede decir, ¿qué están haciendo? Muy bien, a mí me parece extraordinario que la vieja guardia tenga a los vanguardistas ahora, a los jóvenes, estamos en la alianza de una música feliz, porque este tema tiene una alegría que causa frenesí. Y en todas las partes, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en los pueblitos, la gente disfruta de esta canción, que no trae historias dramáticas, sino que es para la alegría de los colombianos y del mundo. Bueno, David, ahora háblenos un poco de la canción Este Ritmo es Para. Coméntenos un poco de la grabación, ¿dónde se grabó? Ya aquí estamos con uno de los, digamos, arreglistas de los que hicieron esta canción tan interesante. Este Ritmo es Para llega a Fruco Records, que es la casa del estudio del maestro, y allá hicimos toda la producción, que contó con dos productores de lujo. Uno, Diego Arango, que es ganador de premio Grammy junto a Jorge Celedón, y el otro que lo tenemos aquí presente, que es nuestro director musical ya, Nelsinho Velas, que es fundador también del grupo Aguanilé. Entonces fue una combinación de muchos matices y muchos colores, digamos que fue como un buen arroz con mariscos, que tuvo muchos ingredientes y el sabor quedó espectacular. Todo el mundo lo quiere saborear y todo el mundo lo quiere gozar. Bueno, esta canción mezcla un poco de lo que es salsa con lo que se denomina hoy urbano, háblenos un poco de esta fusión. Nosotros le quisimos meter un poquito de choque, que es ese ritmo que se ha puesto tan de moda y que con la selección Colombia ha puesto a bailar a todos los colombianos. Entonces por ahí tiene, digamos, que unos matices de baile y de modernidad, pero manteniendo el estilo de la salsa clásica en su esencia. Es un tema absolutamente bailable y que ha puesto a gozar, como decía el maestro, no solo a todas las ciudades de Colombia, sino a todas las generaciones, porque nos han enviado videos. Niños, jóvenes, adultos, abuelos, o sea que es 100% bailable. Listo maestro, entonces quiero que invite también a todos los seguidores de La Nota al Minuto para que escuchen esta gran canción que graba con Zafarrancho. Bueno, les voy a contar que además Zafarrancho es una orquesta de jóvenes que ahora se la van a lucir en Nueva York del 14 de junio al 14 de julio y luego se trasladan a Europa donde ya son familiarizados con todas estas clientelas que disfrutan de la música que tiene mucho vigor y la simpatía. Y dice así, un, dos, tres, cuatro, este ritmo es para, 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 muévelo. Bueno, ahora Zafarrancho quiero que inviten a los seguidores de La Nota al Minuto para que escuchen esta gran canción. Música nueva, contenidos especiales que unen las generaciones musicales de Colombia, La Vieja Guardia con la Modernidad, esto es Zafarrancho con Fruco, Este Ritmo es para, no se lo pierda aquí, en La Nota al Minuto. Música nueva, muévelo, 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 ahí. Música. Música.